Mucha gente lo cuenta que a Francisco Correa se le identificaba tan directamente con José María Aznar que había gente que incluso cuando Aznar ya no estaba en el gobierno, le veía y se cuadraba. Porque le identificaban directamente con el líder. Exactamente. Yo recuerdo que le decía a la editora, ellos me plantearon una serie de proyectos después de la casta del libro que hice al principio y yo les dije, mira, yo quiero hacer una novela de la operación Gürtel. Y claro, se quedaron las dos mirándose los editores y me decían, es que digo, mira, se ha escrito mucho pero nadie lo va a escribir como yo lo he escrito. Y yo creo que al final el resultado ha sido bueno. La Correa del Cuello, una historia que se agarra al género de la novela para contarnos paso a paso la investigación policial y política conocida como la trama Gürtel. Su autor, Daniel Montero, nos acompaña hoy aquí en Periodista Digital para charlar un ratito sobre este libro de La Correa del Cuello. Daniel, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, primero, ¿por qué una novela? Para contar la trama Gürtel, ¿no? Sí, porque se han escrito ríos de tinta sobre Gürtel. Y yo creo que incluso había cierta saturación de información. Y al final eso es lo que genera es que la gente no entienda realmente lo que está pasando. Entonces, mi objetivo cuando planteamos el libro fue hacer que la gente entendiera de una forma sencilla realmente qué había sido de esta investigación. una investigación que para la gente que la hemos seguido desde el principio ha sido absolutamente idílica desde el punto de vista de la novela negra, quiero decir. O sea, la gente que tiene todos los personajes. Tiene el típico soplón, tiene el típico político trincón, tiene la gente que ayudaba al delincuente de turno. Se puede decir, siguiendo en el terreno literario, que la suya es una novela de personajes. Sí, desde luego. De hecho, lo que pasa que, claro, la operación Gürtel tiene tanto detalle que no entra, digamos, desde el punto de vista tan informativo, pero sí de lo que nosotros llamamos el color, que ese tipo de cosas se pierden en el periodismo a lo mejor más duro o más serio. Y yo era lo que quería también, sobre todo, recoger desde el punto de vista, para que la gente entendiera el calado de los personajes donde nos estamos moviendo y algunas de las operaciones, la cantidad de dinero que se estaba hablando. Porque, por ejemplo, el libro muestra a un Francisco Correa, a su puesto cabecilla de la trama, totalmente desconocido. Como que, dice usted, las primeras lecciones de la vida las aprendió como botones en un hotel. Sí, tendemos a pensar, por la imagen que nos hemos creado en los medios de comunicación, que Francisco Correa es un señor de familia bien, que se ha tenido siempre la vida fácil y no es así. Correa es una persona que nació en Casablanca, es hijo de exiliados españoles que vivían en Casablanca y cuando volvió, como tenía el francés como lengua materna, pues eso le vino muy bien para encontrar trabajo como botones en un hotel y así comenzó. Y por eso ese dominio del francés también y sobre todo de las relaciones sociales que tenía le hicieron que a muy temprana edad se fuera como directivo a Francia en una empresa de turismo. Y digamos que esa sería la primera vez que de verdad se posicionó a lo alto de la escala laboral, pero no empezó así. En la única entrevista que ha concedido él decía que él no ha hecho nada, que no haya hecho cualquier otro empresario de este país. Yo hago una reflexión un poco distinta y creo que Francisco Correa es Francisco Correa porque hay una clase política que le ha dejado a ser Francisco Correa. A lo que voy, él es un empresario que lo que quería era su beneficio personal, como cualquier otro empresario. El problema es que él trataba con un sector muy específico del mercado laboral, que era la clase política. Si el primer día que el señor Francisco Correa entró con un jamón debajo de brazo en el despacho de un político, le hubieran echado de ahí a patadas, seguramente a día de hoy no estaría ese libro encima de la mesa. Lo que sucedió es que lo más probable es que no solo no le echaran de ahí a patadas, sino que a alguien le río la gracia. Y al final nos encontramos con una operación con casi 70 imputados, con varios casi 30 millones de euros repartidos por el extranjero y comisiones robatorias a 4 o 5 países y paraísos fiscales. Yo creo que Francisco Correa era una persona que estaba siempre solo y rodeado de gente, pero siempre solo, hasta el punto de que en la parte final del libro hay una conversación entre sus dos grandes amigos y compañeros, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, en la que uno y el otro dicen es que este es un celoso, ¿por qué tal? Porque Correa se empieza a poner nervioso porque los otros dos empiezan a hacer negocios fuera de ese triángulo que ellos formaban. Yo creo que Francisco Correa era una persona que no se fía de nadie, de nadie, es absolutamente de nadie, que la inmensa mayoría de la gente define como un gran egoísta, pero yo quiero pensar que es una persona simplemente con sus propios valores, para bien o para mal, y los llevaba hasta el extremo, en el sentido en que si la vida le ponía una traba, él la saltaba, pero la saltaba como supiera, independientemente de si fuera moral o amoral, fuera legal o ilegal, y entonces por eso un niño de 12 años que es botones en un hotel llega a amasar la fortuna que él tiene. Otra cosa será, por eso, vuelvo a citarte esas palabras que él decía, cuando decía, es que yo no he hecho nada que un empresario de este país, yo creo que muchísimos empresarios que han tenido éxito en este país han pasado por un camino muy parecido al de Francisco Correa. Hay una frase que es un punto de inflexión en el argumento de su novela, Paco, la hemos cagado, la policía ha entrado en el despacho de Ramón. Exactamente. Ellos pensaban que no les pillarían. No, ellos lo que pensaban es que la Audiencia Nacional les estaba investigando por fraude fiscal, por eso toda su maquinaria es... La Audiencia Nacional entra en el despacho de Blanco Balín con una operación que no tiene absolutamente nada que ver con Francisco Correa. Por eso el libro se llama La Correa al cuello, porque cuando Correa intenta escaparse de esa supuesta investigación que él se piensa que le están haciendo, en realidad, por otro lado, tiene ya una investigación judicial con todos los teléfonos pinchados. Y eso es lo que de verdad le sentencia, porque él no se puede imaginar eso y está una y otra vez planeando las coartadas y las posibles escapatorias que va a tener cuando la Audiencia Nacional venga por él por este tema de la fraude fiscal. Pero no se le estaba investigando por eso, se le estaba investigando por cohecho, por prevaricación, por supuestamente por comprar alcalde. Entonces, claro, todo eso fue... No, porque ya estaba... Exactamente. Por eso él ya tenía, como decimos nosotros, el traje hecho. Lo que pasa que eso estimuló los teléfonos constantemente. Entonces, claro, hay un momento de la operación en que la policía dice tenemos que tener un topo, porque no puede ser que nosotros le acabamos de pinchar el teléfono a este tío y este está como loco quitando documentación de encima, diciendo que se va a ir a Panamá a conseguir la residencia. Alguien ha cantado. Y no es que nadie hubiera cantado, era simplemente que, de hecho, cuando se lleva a la Audiencia Nacional unas cajas de documentación, ahí están parte de la documentación de las empresas en paraísos fiscales de Francisco Correa. Y eso se custodia en un almacén de la Audiencia Nacional y está meses ahí hasta que el juez determina y dice, oiga, y si nosotros nos llevamos de aquel despacho y entonces cogen y lo cogen. Pero digamos que la documentación que el juez estaba buscando estaba seguramente archivada a unos metros ya bajo custodia de la Audiencia Nacional por otro procedimiento. Entonces lo que constantemente quería Correa y su gente es que le devolvieran los papeles antes de que alguien los abriera y los mirara. Y aquello del pendrive que se había hablado que era como que los investigadores pensaban que estaba encriptado y tal, y era la cosa más sencilla del mundo. Bueno, hubo dos pendrive. Era la caja famosa, ¿no? Había una... Exactamente. Había un pendrive. Ellos alquilaron una casa en Martínez Campos y es la que utilizaron para guardar parte de la documentación. Y ahí guardaron un pendrive que ese pendrive estaba encriptado. Luego está el pendrive que tú hablas que es el pendrive famoso de la caja B. Ese pendrive tiene una historia. Allá por el 2002 comenzaron a meter en un código de Excel todo lo que supuestamente era la caja B. Poco a poco, según se desarrolló las sospechas que ellos tenían sobre la investigación de la audiencia nacional, la seguridad, por decirlo así, sobre ese pendrive creció. Al principio estaba en un cajón de la oficina. Después le dijeron al contable que se lo tenía que llevar por las noches a casa. Que el contable no le hizo ninguna gracia porque decía que lo iba a perder. Y le decían pues te lo pones de llavero y se lo llevo. Después le dijeron al contable que se tenía que llevar también el dinero, que no dejara dinero allí. El contable tenía en la mesa de su despacho tenía un monitor donde veía una cámara que estaba puesta en la puerta. Entonces él veía quien llamaba al timbre en todo momento. ¿Cómo se consigue ese pendrive? La policía sigue, se hace una operación coordinada porque sabían que había digamos que distintos sitios donde podía haber información sensible. se investiga, se registra el despacho o la oficina de Serrano donde trabajaba Francisco Correa y la policía se lleva al contable y se van a su coche. Registran el coche y no lo encuentran. Se van a su casa y después de registrar su casa notan que el tío está muy nervioso y que tiene un bulto en el pantalón en la parte de atrás. Le registran y hay un momento que está contado así en las partes policiales en las que le sacan creo que son 60.000 euros en efectivo en un fajo que es el dinero que solía haber en la caja B y notan que el tío se queda con la mano cerrada. Entonces, tienen que forcejear con él hasta que le abren la mano y estaba el famoso pendrive. Que estaba abierto, no estaba encriptado. No, tenía una pequeña contraseña que era una palabra de cinco letras que era la palabra bruja. Con la palabra bruja se abría el pendrive y era el apodo que el contable le tenía puesto a su mujer. El apodo cariñoso, dice él. Cariñoso. Luego hay otro personaje que falleció después de, meses después, que es el que ellos llamaban el juez, que era Juan el juez. Y era una persona que se encargaba de decirle a Francisco Correa cómo iban supuestamente las instrucciones judiciales, a decirle si tenía los teléfonos o no pinchados. Entonces, claro, se vivieron situaciones tan absurdas como que este señor llamaba a Francisco Correa y le decía, oye, que he revisado tus teléfonos y están todos limpios. Y la policía estaba escuchando en ese momento on time y se miraban uno a otro como diciendo esto y hay un momento que casi no compromete porque digamos que ya estaba muy desacreditado como informador, pero que empieza a decirle, oye, tú no te preocupes porque yo soy íntimo, tengo mucha relación con el juez de Balthas Agarzón, entonces yo voy a ir a hablar con Balthas Agarzón y le voy a decir que te deje tranquilo porque es que esto no puede ser porque yo pongo la mano en el fuego por ti, claro, y hay un momento que la policía se preocupa diciendo, bueno, este tío de dónde viene que dice que habla con Balthas Agarzón, que si tiene los teléfonos limpios, que si no los tiene limpios, que no sé qué, claro, y luego este señor se le imputó y en la declaración él mismo reconoce que su trabajo era ser comercial de Herbalife, ni era juez, ni conocía a nadie en la audiencia, por supuesto, no conocía a Balthas Agarzón y entonces la única, la tesis policial digamos es que trabajaba a cambio de, quiero decir, que le estaba burlando, por decirlo así, a Francisco Correa, el problema y es que dos o tres meses después de la operación se lo encontraron fallecido en su casa porque se suicidó. Siempre decían que no era una trama del PP sino contra el PP, después de analizar bien este caso, ¿está de acuerdo con esta afirmación? Solo en parte, vamos a ver, la trama Gürtel existe, los hechos son los que acredita el sumario y los que tendrá que juzgar un juez, pero es cierto que hay una investigación policial que se ha hecho y hay un trabajo policial que se hace exactamente igual que en cualquier otra operación contra cualquier otra trama de delincuencia, pero luego es cierto que a una escala superior se ha intentado orientar, yo cuento en el libro algunos de esos procedimientos en un sentido u otro, pongo un ejemplo muy claro, últimamente lo que más conocemos de la operación Gürtel son los últimos informes que se han hecho sobre la supuesta financiación ilegal del PP, aunque parece que la gente de APIE no lo sabe, financiar a un partido político en España no es ilegal, no es un delito penal, es una sanción administrativa, entonces digamos que todos esos informes tendrán que ser remitidos a la autoridad competente, al tribunal de cuentas, o a la autoridad que lo reclame y después veremos si se dirigen una responsabilidad civil de eso, una sanción administrativa, pero eso no va a terminar en una repercusión penal, nadie va a ir a la cárcel por financiar ilegalmente un partido político, sin embargo, esos informes sí que están trascendiendo la opinión pública, la policía hace ese informe y otros 25, informes patrimoniales de todos los imputados, informes del dinero que están los paraísos fiscales, las comisiones rogatorias que se han pedido Estados Unidos ahora hace poco que tienen que volver, todo el tema de Suiza, pero sin embargo lo que se filtra, por lo menos en los últimos meses, han sido estos continuos informes que se han hecho, pero eso es un trabajo policial como se ha hecho en cualquier otro momento, pero digamos que la prensa tiene un acceso más rápido y un consumo mayor en ese tipo de datos. Yo creo que hay momentos en los que eso beneficia al Partido Popular. Sí, pongo por ejemplo el tema de los trajes de camps. Los trajes de camps yo cuento en el libro y lo cuento basado en una de las declaraciones que hace Álvaro Pérez frente al juez que comenta que los trajes se utilizaron para una sesión de fotos y luego se devolvieron. Entonces, claro, yo si fuera el Partido Popular me interesaría mucho más que existiera ese debate sobre los famosos trajes que va a quedar absolutamente en nada porque el señor Camps ni siquiera se los quedó a que se debatiera cómo puede ser que un señor como Francisco Correa que trabajaba casi en exclusiva para el Partido Popular y para instituciones afines tenía una bolsa de 20 millones de euros en Suiza de dinero negro. Entonces, a mí me gustaría que me contestaran a la segunda pregunta y no a la primera. ¿Cree que después de todo lo que ha pasado el Partido Popular ha conseguido depurar la imagen manchada que podía tener por culpa de Gürtel? Me gustaría decir que sí pero es que hay una cosa que me llama poderosamente la atención y que tiene mucho que ver con el libro. Vuelvo al ejemplo de Ricardo Costa Ricardo Costa después de estar todavía bajo sospecha de las pruebas que es que no son pruebas quiero decir ahora un juez tendrá que dictaminar si esas determinadas acciones son o no legales pero lo que clama al cielo es que qué banquillo tiene el Partido Popular de la Comunidad Valenciana para tener que volver a poner a esta persona en el cargo de responsabilidad en el que está y se le acorta la sanción por buena conducta ¿cuál es la buena conducta? estar callado porque lo único que ha hecho es estar callado entonces ese tipo de cosas que al ciudadano se lo venden como una cuestión de ética y de moral pero quiero decir si usted le ha sancionado exactamente porque le ha sancionado porque un juez todavía no ha determinado si es o no delito lo que ha hecho pero sin embargo usted ya ha determinado que ha tenido buena conducta cuando lo único que ha hecho es no criticar la decisión del partido y ahora vuelva a estar en una posición de responsabilidad bueno pues que haya cada cual lo suyo a mí lo que me llama la atención es y no hay ninguno en todas las listas del PP de la Comunidad Valenciana que tenga un expediente absolutamente limpio y pueda ocupar ese puesto el problema del Partido Popular que se ve tanto en este como en otros procedimientos de este tipo es que tiene muchas frisuras internas yo en la casta hacía un análisis y es un análisis muy personal pero me van a permitir que lo exprese de esta manera yo creo que el problema del Partido Popular es que tiene más profesionales de la política que el PSOE y eso deriva en más navajazos por la espalda ¿profesionales de la política a qué se refiere? me refiero a gente que quiere vivir de la política o sea quiero decir es un partido mucho más belicoso en sus filas que lo es el PSOE el PSOE está mucho más cohesionado para nosotros hay muchas veces que la información llega mucho más desde dentro de las filas del Partido Popular que al contrario de lo que cabría pensar que desde la oposición y cualquiera que haga información política de este tipo lo tiene que saber porque es así es un partido muchísimo menos cohesionado que el PSOE en este tipo de cosas de hecho la persona que denuncia Francisco Correa es un ex concejal del Partido Popular pero si es cierto que llama la atención en qué mundo vivimos para que un político local para guardarse las espaldas se dedique a grabar a un señor porque recordemos que le graba desde bastante antes de que la operación aparezca de hecho le graba antes incluso de que le graba durante el momento en el que Francisco Correa está financiando su partido político Francisco Correa financiaba la aventura política del señor Peñas cuando Peñas abandona el Partido Popular y en ese momento es cuando empieza a grabarle él dice que para salvaguardar digamos para cuidarse las espaldas y para demostrar que este señor era un corrupto y demás hay un cruce de cables que yo cuento en el libro que a mí me hizo mucha gracia cuando cuando lo vi y que es ese tipo de cosas de detalles que pasan desapercibidos cuando hacemos un gran reportaje de investigaciones es que el coche que conducía la mujer de Francisco Correa que era un Mini Cooper estaba en nombre de Peñas entonces hay una serie una parte de la operación que el coche por lo visto cada dos puertes lo aparcaban en zona verde o en zona azul y entonces siempre había una multa entonces Pepe Peñas tiene que enviar a la audiencia nacional diciendo oiga es que me están breando a multas y me llegan a mí a mi nombre y ustedes me han dicho que por la cuestión de secreto yo no puedo cambiar el coche de nombre porque es una prueba de que este señor utiliza testaferros pero hagan el favor de decirle al Ayuntamiento de Madrid o a quien sea que me quite las multas hay una cosa que no se ha claro hay muchas cosas que no se han investigado porque no tienen que ver directamente con la operación Gürtel pero que a mí como curioso profesional me gustaría conocer a mí me gustaría conocer los nombres de los patrimonios que manejaba por ejemplo el contable en Suiza de Francisco Correa pero yo entiendo que no tienen que ver con la operación Gürtel pero sí me gustaría que sabe quiénes son los clientes españoles del señor Arturo Fasana ese tipo de cosas seguramente no las sabremos nunca porque no tienen que ver directamente con la cuestión delictiva de la operación pero a mí como curioso profesional y como periodista de este país me gustaría saberlo pero seguramente nos quedaremos siempre con las ganas de la operación Gürtel de la operación Gürtel de la operación Gürtel